Y este bonito saludo es para mi compa Ángel Palma que radica ya en Salinas, California Y échale pariente Y este bonito saludo es para mi compa Ángel Palma que radica ya en Salinas Y un saludo para el amigo Saturnino Gasga que radica ya en Watsonville, California Y báilale compa, esa vueltecita Continúe a cabinar, no cabibir con no ya no Y que vi chishikosheyo, inga kitu kuno kuao Continúe a cabinar, no cabibir con no ya no Y que vi chishikosheyo, inga kitu kuno kuao Indayo kunibayu, indayo koshiñalo Indayo kunibayu, indayo shakubisha Saludote para el amigo Felimón Ortiz Martínez Allá en Rancho Viejo Y échale Música 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 Música